El gobernador de la provincia, Daniel Scioli, nos instruyó para que adelantemos la fecha de la reunión ordinaria que se realiza en todos los meses de nuestra comisión de emergencia agropecuaria de la provincia de Buenos Aires. La primera respuesta es la emergencia para cuidar la vida humana y minimizar los costos materiales, pero ahora viene la etapa de dar respuestas en otro sentido. Vamos a encarar programas muy fuertes de reforestación y en alguna medida la reconstitución parcial de infraestructura básica para algunos de los campos afectados, básicamente en lo que significa alambrados, bebederos, tranqueras. Arba en forma automática y de oficio, es decir, si nadie lo pida, va a eximir a cada una de las partidas afectadas, para eso Arba tiene una capacidad técnica muy especial de lectura de imágenes satelitales y georreferenciarlas en el territorio, así que se suspenderá la emisión de la partida de impuestos inmobiliarios por este año para todos los sectores afectados, no solo en Torquín, Sierra de la Ventana y Saavedra, sino también en la zona de Claromecó y Sierra de los Padres. Y vamos a coordinar con las entidades rurales que van a monitorear junto con el Ministro Rodríguez y con las entidades rurales que incluyamos a todas las partidas. Realmente fue una reunión interesante, nos dejó un balance positivo. Este decreto que están dando es un aliciente después de una desgracia que ha tenido el productor en la provincia. Me parece importantísimo que los actores que son los productores que viven en las zonas afectadas, estén de vuelta sentados a la mesa con el Gobernador y con el Ministro, así que sí, nos vamos contentos. Gracias por ver el video.